¿No ve que estoy saliendo? Don Camilo, es que me llamaron que por favor... Quíteme la mano de ahí. Que por favor se devuelva, don Camilo. ¿Para qué? No sé, me llamó el compañero de los ascensores, que es muy urgente. Qué pena, don Camilo, no me dijo nada. Solamente me dijeron que lo detuviera y que por favor se devolviera, que es muy urgente. Pero, ¿quién carajos me está llamando? ¡Fui yo! Camilo, ¿usted qué hace con ese carro? ¿Y por qué la policía te busca a ti y no a Paulina, que fuera que le robaron el carro? ¿O a mí, que soy el dueño? Papá, te repito que no tengo ni idea. A mí me llamaron de la estación de policía a preguntarme si alguien podía recoger el carro porque lo habían encontrado y pues yo me ofrecí. Ah, sí, no más, sin un papel, sin un recibo. No me digas tan bobo. ¿Qué quieres que yo haga, papá? Más bien deberías ponerte contento porque el carro apareció. Paulina, puedes venir un momento a la oficina. Pero no más, por favor, no más. No me digas más mentiras. Tú y yo sabemos que nada de lo que habías dicho es verdad. A mí me alegra mucho que haya aparecido el carro, pa. No, 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 a mí no me importa el carro. A mí lo que me interesa es saber verdaderamente qué fue lo que pasó con ese carro. A ti te roban el carro, Paulina. Y buenamente la policía llama a Camilo para devolvérselo. ¿Tú esperas que yo me crea ese cuento? No, amor, yo no espero que tú creas eso. Camilo, a mí me parece que... que tu papá se merece saber la verdad. Amor, tu carro nunca se lo robaron. Yo le entregué el carro a Camilo. ¿Y para qué? Para que pagara una deuda de juego. ¿Una deuda de juego? Sí. Camilo apostó muy fuerte y perdió. Mira, Paulina... Amor, por favor, lo iban a matar. Por eso yo le entregué el carro. Y por lo visto, si se lo devolvieron, fue porque pagó. Sí, papá, yo ya pagué todo. Amor, te pido que hablemos a solas. ¿Pero y tú desde cuándo eres jugador? Amor, por favor, hablemos tú y yo. Camilo, me esperas afuera, ¿ya salgo? Paulina, por favor, deja de protegerlos como si fueran niños. Deja que él responda por lo que hizo. Amor, te suplico, que hablemos. Sí, papá, yo creo que es mejor que ustedes dos hablen. La Chávez. No tiene gasolina, papá. Paulina, mi amor, ¿tú por qué haces estas cosas? Amor, lo iban a matar. Se puso a apostar con los mafiosos en un concurso de salto y perdió. Él les dijo que les pagaban efectivo y le querían quitar la llevo. Ya sabes cómo es, Camilo, con ese animal. Cuando él vino a contarme el problema, ya habían intentado dispararles desde un carro. ¿Qué más querías que yo hiciera, amor? Bueno, mi amor, por lo menos contarme a mí. Amor, agregarle otro problema más a todos los que has tenido que solucionar durante estos días mientras yo lo podía solucionar fácilmente. ¿Y con qué pagó? Yo le di para que pagara. ¿Tú? ¿De dónde? Con mi dinero. Mi amor, Paulina, por favor, mi... Sí, mi amor, yo ya sé lo que tú piensas y yo estoy de acuerdo contigo. Por eso le pedí a Camilo que saliera. Porque yo creo que nosotros tenemos que presionar a Camilo a quemadure. Ah, quemadure, ¿cómo? Amor, yo creo que tú y yo debemos estimular y apoyar el matrimonio entre Camilo y Venus Horton. Camilo lo que necesita es un buen matrimonio. Camilo lo que necesita es un buen matrimonio. ¡Vamos! Camilo lo que te hace yo.